Buenas chicos, estamos aquí Alfredito y yo porque os vamos a traer una muy buena noticia. Una noticia muy importante para esta comunidad, que queremos que poco a poco crezca. Entonces hemos decidido, Ubi, yo y otros compañeros, que los puedo nombrar, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Que son Ropero, Ruotsi, Roy y Josh. Y Josemi. ¿Y Josemi también? Y Josemi, también. Genial, y Jos que viene en octubre, me parece, ¿verdad? Sí, Jos viene por fin a Madrid en octubre, así que genial. Hemos decidido organizar un pequeño equipo, que lo vamos a llamar Dragon Feast, la técnica de Goku tan impresionante. Porque somos los genuinos. Efectivamente. Y lo que queremos con el equipo es, como hemos dicho al principio, que la comunidad pues siga creciendo dentro de lo que nos desea Bandai, claro. Y iremos subiendo contenido, iremos subiendo, sobre todo, muchos mafos. Yo como ahora tengo bastante tiempo libre, intentaré darle un empujo un gran al ganado al principio. Subiendo muchos decklis, subiendo partidas, subiendo profile. De hecho, después de este vídeo, yo voy a tener el primer profile. Mañana vais a tener el primer profile del mafito de Alfredo, que... Y el siguiente vídeo será mi mafito que ya he enseñado por mi canal, pero que lo voy a enseñar con lo nuevo, con lo nuevo que le he metido. Y que va, que lita de bien. Efectivamente. Así que nada chicos, espero que os guste mucho este equipo, Dragon Priest. Espero que nos deis muchísimo apoyo si os gustan los vídeos, que yo creo que lo vamos a hacer bastante chulo. Lo pasaremos bien por lo menos. Sí, seguro. Y sobre todo en el siguiente vídeo veréis a todos los miembros de este gran equipo, de esta gran comunidad que hemos creado de Dragon Priest. Y espero que os guste muchísimo. ¿Algo más? Pues de momento nada más. A ver si nos vemos por la tienda. Sí. Jugando, se quiere disfrutando. Sí. Así que nada chicos, dadle a los cartones y nos vemos. Acordaos de suscribiros y darle al like. Eso, y la campanita y la campanita. Que se vienen cosas muy, muy chulas con todo nuestro equipo. Troy, Ruochi, Ropero, Josemi y Josh, tanto Alfredo como yo, vamos a crear un contenido que creo que os va a gustar bastante. Y nada chicos, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!